El día de ayer se celebró la tercera audiencia de debate con motivo de la celebración del juicio oral y público para la causa que le han expuesto el nombre de Zapucay. El día de ayer nos hemos encontrado un escenario totalmente distinto desde la primera audiencia que éramos 36 imputados, hoy ya han quedado solamente 14. El resto ha realizado un juicio oral, perdón, un juicio abreviado en el cual se ha convenido un monto de la pena con el fiscal y han quedado ya excluidos del juicio a través de este convenio pero la sentencia se va a dictar conjuntamente con el fondo de la cuestión luego desarrollado íntegramente el debate. La particularidad que tienen estos abreviados es que se ha roto un poco con el modelo que prevé la ley, se ha sido mucho más flexible y se ha permitido hacer los abreviados incluso hasta luego de la iniciación del debate poniendo como tope final la apertura del mismo como es un acto formal que inicia luego de la lectura del requerimiento y el auto de apertura. Particularmente también se han abreviado penas muy bajas ello en la inteligencia de que con el fiscal se han convenido cambios de calificación e incluso se han convenido también juicios abreviados. En el caso particular de mi defendido que es Carlos Vareiro por el momento no hemos abreviado el día miércoles que viene se estaría sumando una causa más él tiene tres en total y se estaría acumulando y de esta manera podemos hacer el debate juntamente con la causa principal y hasta ese momento estaríamos teniendo una oferta del fiscal para abreviar todavía está en estudio, no tenemos nada decidido. Bien, bueno, entonces sigue la causa, esta vez con menos personas en el juicio pero pronto sabremos en qué concluye, ¿no? Sí, no se avizora cercanamente ningún tipo de solución estamos hablando de una audiencia con muchísimos testigos una audiencia con todavía siguen 14 imputados de modo tal que por lo que se está avizorando este año no va a ser la conclusión del juicio sin perjuicio de ello que si seguimos el debate y no abreviamos estamos por convenir con el fiscal una depuración de esos testigos ya que muchos fueron ofrecidos por los que hoy ya no están en el juicio.